La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la eliminación del pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General de la República por un periodo de nueve años. Con ello, se transitará hacia la consolidación de una Procuración de Justicia que realmente sirva a la gente y responda a los reclamos de que el Ministerio Público sea autónomo. Se recibieron los 17 oficios de igual número de congresos de los estados, donde se ratifica la reforma que modifica el artículo 16 transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia político-electoral de febrero de 2014. Puedes leer. No al fiscal carnal, gritan al unísono en San Lázaro en tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos García, PRI, dijo que el procedimiento no ha concluido, pero va por buen camino. Se requiere aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República a la Declaratoria de Congreso General, esto es de las dos cámaras, de que entra en vigor la autonomía de la FGN. Y a partir de ahí, el Senado de la República podrá enviar al Ejecutivo Federal por lo menos 10 nombres para integrar una terna y remitirla a la Cámara Alta de donde se elegirá al Fiscal General de la Nación. Política legisladora de Morena propone un recorte de 1.500 MDP al Senado.